Es difícil de entender la estrategia que el gobierno de nuestro país está llevando a cabo con China para, dicen que tratar de frenar el tráfico de fentanilo puro desde China hacia nuestro país. Fentanilo puro, que se envía desde China, se transforma en dosis de fentanilo ilegal en México para el mercado interno y sobre todo para el estadounidense. México dice, por una parte, que no produce fentanilo, que solamente lo transforma, que ese fentanilo, dicen, llega de China, pero dicen también que se llegará a un acuerdo con China sobre el tema. Pero los chinos, el gobierno chino, dice que ellos no exportan fentanilo y acusan a Estados Unidos de presionar a México y a China. Y dicen que tendremos un acuerdo México-China. La pregunta es en qué podría basarse que no sea un enfrentamiento con los Estados Unidos, que es el que sustenta, el principal impulsor de esa teoría, que es algo mucho más que una teoría. Son hechos sobre los que habría que trabajar. Entre 2019 y 2022, las incautaciones de fentanilo en la frontera norte y Estados Unidos aumentaron 300%. Esto se debe, entre otras cosas, al incremento en la demanda del mercado estadounidense, según revela el estudio Índice de Paz México 2023. Lo cierto es que a la par de los trabajos de inteligencia de las Fuerzas Armadas mexicanas para combatir el tráfico de fentanilo, el gobierno federal busca por la vía diplomática explorar otro frente. El presidente López Obrador dio a conocer que alista un acuerdo con China y Corea del Sur contra el tráfico de precursores. Estamos por establecer un acuerdo entre el gobierno de China y el gobierno de México para evitar la entrada de fentanilo. Así garantizamos que se combata el fentanilo y otros precursores. Pero las declaraciones de algunos funcionarios estadounidenses contra México y China no cesan. En la Cámara Baja, controlada por los republicanos, avanza un proyecto de ley que incluye al fentanilo en la categoría federal más estricta de drogas. Y mientras sigue el intercambio de declaraciones si México es o no la principal vía de ingreso de los precursores, China insiste en negar que ellos sean el origen. En un comunicado, su embajada en México rechazó nuevamente las declaraciones de funcionarios estadounidenses que insisten en asegurar que los precursores químicos del fentanilo provienen de su país. Pero no fue todo. Además, condenó lo que llamaron matonería de Estados Unidos contra México. Incluso criticaron la labor de pocos medios mexicanos que citan informes de medios occidentales sobre este tema y que más bien parecen una trama al estilo de las películas en Hollywood. En su pronunciamiento aclara cinco puntos, entre ellos, que China siempre lleva a cabo una vigorosa cooperación internacional en materia de aplicación de la ley antidrogas y que es el primer país del mundo en catalogar formalmente toda clase de sustancias de fentanilo. Además, reiteró su apoyo a México para defender firmemente su soberanía y dignidad. Y que el canal de cooperación antidroga entre estas dos naciones es fluido y que en la actualidad los departamentos competentes de China y México están llevando a cabo cooperación profesional y eficaz. Lo cierto es que la crisis de fentanilo no solo tiene atentas a las autoridades en Estados Unidos. En México fueron detectados siete casos de personas intoxicadas por consumo de fentanilo negro, también conocida como apache negro. La Comisión de Atención a las Adicciones de Chihuahua confirmó que siete personas fueron atendidas por el consumo de esta droga, tres en centros de Chihuahua Capital y cuatro en Ciudad Juárez. De acuerdo con las autoridades, el fentanilo negro es más dañino que el fentanilo azul debido a la pureza de su composición. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La Comisión de Atención a las Adicciones de Chihuahua. La Comisión de Atención a las Adicciones de Chihuahua.